Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Pocos lo conocen, ¿cómo lo conocen? Y lo conocen. Pocos han probado el saiyo de la barba y hay un saiyo de allí. Pocos a mi viven que guardas en el lugar Existen en un año todos estos años en testigo Dios Usted es un mal hombre sin nombres de Dios Usted es un canal que abandona su gracia Es el que brotó vivo del sismo y de fe Usted es una copa que guarda de Dios Usted es un mal hombre sin nombres de Dios Es un ser egoísta, masoquista, es un cabrón Usted se siente un poco destrozando la ilusión Es el ser gallazo que rompió el pedazos a mi corazón Muchas gracias, les cuento los amigos de Reina Y yo te voy a dar para acá A lo mejor te haga que le haga que le diga que le diga que le diga que le va Pocos lo conocen, como lo conocen, lo conozco 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 Pocos lo conocen, lo conozco Y ya la corte el pedazos a mi corazón Usted es un hombre sin nombres de Dios Jesús es egoísta, masocrita que sin gracia Es más incaprichoso, increíble, valido, corregoroso Y lo peor es de Dios, es que aquí lo amo yo